Hola Ellas Stars, yo soy David Montoya, yo soy el Tommy y son bienvenidos a The Ellas Show En el video del día de hoy vamos a hacer un shot por cada ella que digamos Es un video que está súper de moda, que se toman un shot por cada vez que hacen una cosa Como nosotros decimos mucho a ella, decidimos ver un video de nosotros Y por cada vez que en el video digamos a ella, vamos a tomar un shot Y si nosotros decimos a ella en vivo acá en el video, también tenemos que tomar Aquí tenemos una tapita y acá tenemos un vodka El video que elegimos, el video de las fiestas patrias con Lucas San Martín Que es como uno de nuestros videos favoritos Nos da mucha risa Si a ella lo digo yo, voy a tomar yo, y si a ella lo dices tú, lo tomas tú Si lo decimos los dos, volvemos a tomar Y si no pasa nada, tomamos igual Empezamos a la cuenta de 1, 2, 3 Acción Al aire Lo dijimos Ya, toma Yo no dije a ella, tú dijiste ¿Qué estás haciendo? Me cayó en la pierna Ah, ella no desperdiciaba nada Ya, 1 Amiga, tengo a mí, a ver Ya, estoy viviendo por ocasiones especiales Sí, igual Este es un evento Toma Ah, un mangap un mangap ¿Qué empezaron? Directamente desde el planeta Marte Y ya. Ya, uno. Ya, uno. Tú te echáis mucho. Ay, déjame. Les presentamos a Lucas Demartín que es un youtuber nuevo y nosotros siempre support your local queen. No, ya. ¿Serapo? Casi lo digo. Uy, estoy listo a punto Me caché Ya, doy yo todo uno Pero el E No, igual cuenta Igual el reacción Casi se me sale otro ¿Sigamos? Follow Follow, nada que ver Follow Yo no lo dije, tú lo dijiste Yo hice solo el gesto Sigamos con el juego Es lo que vamos a hacer en el video del día de hoy Yo todavía no tengo plan lo que vamos a hacer Me tocará hacer a mi la pelea difícil Ya te lo dijimos todos Mucha Mucha okelata Que difícil aguantárselo a ella Está inmediata Tengo mucha fuerza de voluntad Pa hacer esto Que difícil hacer un video sin ella Ya sigamos Para la gente que no es de Chile Y no sabe Estamos en la Ya tú lo dijiste Para la gente que no es de Chile Soy patúa Si uno no se cree el cuento Si uno no se cree el cuento no Ya pa aguantatelo llevas y dos Pero que hombre así decirlo Ese fue como explosivo Ya tu dos Ya tu dos Uy es que me dio calor Ah Y dos pa mi Si vos dijiste dos veces ella E Ya ese no vale Saluda Saluda Ya Nunca me había sentido así al frente de la cámara Jiji Como que tiene que ver Como que tiene que verlo como Como cuadra de polio en Estados Unidos Oye Mira te adelantemos esta parte No 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 Ya no Ehhh Esta parte no me cae No me gusta tanto A veces uno se equivoca Y uno sabe que se equivoca A veces uno se equivoca A veces uno se equivoca Jiji Brindo por la chichada Ay no me hacen pena Brindo por mis luqueticas Ehhhh Jiji Yo creo que tengo que tomar la botella completa Saludos para todas las luqueticas Si Me lo voy a tomar todo Aro 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 Si quieres Ya de nuevo Jiji Que somos espontaneos Jiji Es que a A medida que va pasando los shows se me va olvidando la regla Aaaaaah Tomes el quesito Oye Lleamos dos minutos A los diez minutos Jiji Jiji Que asco Te voy a traer Como un cuaderno para que no te pongas O sea yo tengo mi iphone Voy a ser ahí Uy chao Amiga Toma Jiji Yo creo que ahora deberia empezar a Aprenda Jiji Toma te lo servis Jiji ¿Me toca a mi? Si Yo estoy media confundia Jiji 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 Reprendia Parecimina Jiji Como que en este video Reemplazamos a Leia por el A Jiji ¿O no? Digamos Si vamos Perro Hoy tengo una idea muy buena Jiji Jiji Es que es muy viella No siento conexión Aaaa Jiji Es que me lo estoy aguantando Jiji No me dirías que me da risa Jiji Ya pero por ejemplo Que llevamos 2 minutos 50 ¿Cuanto va a durar este video? Harto E O Aaaa Aaaa Jiji Basta Estoy entendiendo al publico Aaaa ¿Otro? Aaaa Jiji ¿Me tocaba otro? ¿O esta bien asi? No me acuerdo Jiji Pero no me acuerdo No me acuerdo Por destacar Jiji Llevo ahí 2 Ya seguido Esto tenemos que 3 Tenemos 5 minutos para hacer 3 fallas 3 En otro idioma 4 1 6 2 Ya Lo sé Ya yo llevo 2 Cuando llega 6 Espérame un poco Espérenme Aaaa Ya Pero si son 6 Pero no es mi culpa Jiji Amigo fino Mi Ya yo llevo 2 Ya yo llevo 2 ¿Dónde la compraste? Peluca Romano Eeeeeee Ya Ya 2 Sumate 1 Aaaa Ya 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 ahí está muy bien ya 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 ¿Puesto que voy a ganar por ella? Ella Tengo uno muy suelo Igual Pero si lo que importa es participar Eee 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 Ay ya Puede ser una sincensura Eee Eee Ya ya No me mojo Yo digo Maya Que tu pareces Si O me acabo de dar cuenta Uy usted se da cuenta de las cosas tarde Aaaa Jejejejeje Ustedes ya me han visto curado Ustedes ya me han visto curado Aaaa Aaaa A mi no la primera vez Tengo muchas cosas que decir Gato Ya me quieres decir Puedes reprimir Toda esto Eh Lo dijo ¿Qué? Uy la perro chefe Jajajaja Ooooooh y hago una malla si no voy a trabajar mucho yo te tengo que cuidar no me voy a cuidar no te voy a hacer este cuidado pero porque no me deja yo intento cuidarlo y a ella le da el odio a mi no me gusta a mi no me gusta que me mando esta me lanzo por allá yo soy loca pero yo no me doy cuenta que yo soy loca y en carrete no vale ella que me lo viste la hueá lo que paso tengo lo que paso entre nosotros aaaah hijo capel ella uy que lo he pasado bien ya tomalo madre ya dijiste ella ah dije ella toma niña la 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 todos tomamos una chava que me iba a decirles en directa dos tres espérate quiero decir algo que cosa? Lucas San Martin en ese video todas las fallas las saco de google siiii es mas tramposo soy estero tramposo para apuntarme la historia y de ahí que decimos ella todo el rato deberíamos que viernes en el particular que hablemos cualquier cosa ya, ponemos un tema tu tema es los celulares oh y a mi me carga cuando tenia estatística amiga que es a mi me la lata porque uno se hace el tiempo y va a ir donde tu amiga y tu amiga pasa pegada al celular y le pegue una bofetada y se murio tu tema es los pololo yo no voy a sufrir por nadie tu me estas viendo no te amo hashtag te superes como ha sido este año el amor para ti? ya, ya no, pero espérate pero dijimos ella se toca si no me desvió la pregunta ella cree que yo soy tonta lo que pasa es que el amor para mi es complicado en el mundo actual yo le voy a decir algo que lo que pasa es que a mi me gusta un niño quiero pedirle la mano me gustaría que tu, si tu que estas en el escenario subete no, ni siquiera te tengo y ya tengo miedo de perderte amor uno siempre tiene un pololo yo una vez tuve pololo say something i'm giving up on you si el hombre que tu quieres no te valora eeee tu tenias que quererte a ti misma primero antes de amar a otra persona y que uno se desgasta y lo que pasa es que uno como que uno se entusiasma con el hombre y... de repente, no es lo que tu, imaginas eehee jaja 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 pues de repente te levantas y te das cuenta es que uno, pero si o no, dime si es verdad o no jaja 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 like si te ha pasado uno de repente como que lo da a todo, ¿cachai? y y no lo valoran Pero no ha ido súper bien en el amor Yo creo que deberíamos dejar el video hasta acá Pero deberíamos cantar una canción Pero ya contamos Entonces, bailar Estoy como prendía Ni siquiera terminamos de ver el video Está bien que no hayamos jurado con eso, somos débiles Está bien Ya me sé controlar Entonces como que siento que ya estoy en mi límite Y que si sigo tomando más Ya no me voy a controlar Y voy a hablar cabezas de pescado Si nosotros hicimos este video Es para enseñar Hay un momento en el que uno está tomando Y cuando uno dice Lo que estábamos intentando decir Que nosotros hicimos este video Pero yo igual dentro de mí Pienso que no es un tan buen video Porque no da un buen mensaje Que me arrepiento de haber sido ebrio Porque eso no te hace bien Ustedes se pueden divertir en su casa Pero siempre hay un límite Me encanta tomar No me encanta tomar Lo disfruto Este es el mal ejemplo La ella es tarde esta semana Eeeh Un saludo No, como un saludo niña Ah no La ella es tarde la semana La ella es tarde esta semana Eeeh Y un culiao Te queremos mucho Gracias por estar pendiendo En nuestras redes sociales Si Si quiere comprar comida Vaya Susate Saber más A ver A ver Díganos la verdad Ustedes que piensa Que nosotros nos comemos Eeeh Esto ha sido Esto ha sido todo por el video Esto ha sido todo por el video Día de Día de No captó el sonido Eeeh Muy fuerte el sonido No olvides suscribirse al canal Activa la campanita O sea que la campana Suscríbanse al canal del Tommy Al mío Uy casi me pegas en mi nariz operada No se olviden Suscríbanse al canal de ellas Show Que es súper bueno La cagó Programa culiao bueno Bueno Yo digo que sería de chile Si los Eeeh Nosotros somos las patronas Eeeh Porque hay una cosa Que se llama Extrayectoria Extrayectoria Eeeh Iba a decir experiencia Pero me ganaste la palabra Eeeh Son bromas chiquillos ¿Por qué se lo toman todo Tan a pecho? Eeeh Ya chicas Love you No grabo más Esta semana Eeeh Yo me voy a hacer un testito Eeeh Me toca a mí terminar El de ellas show El David No estaba en condiciones Ahora vamos a comer Porque Queremos que Se nos pase Chao Yo igual lo quiero mucho A ver como me vería Con tu pelo Hombre con ropa de mujer Eeeh Chao Chao Bye Te quedo